...se está desarrollando en esta asamblea, en estas asambleas. Esta carta será presentada a la asamblea cuando esté el borrador, en lo que pueda ser intensamente discutida, porque es una carta que apunta a la sucesión de Cristina Kirchner y como se ha planteado acá, se está jugando este futuro, digamos, de qué cualidades, podríamos decir así, qué características tendrá este futuro candidato presidencial que represente al kirchnerismo. Sabemos que ante todo será un candidato que sepa representar y privilegie a la ciudadanía frente a los monopolios. Este es el primer elemento, ¿no es cierto? Los derechos humanos significan no solamente la historia, que ya es mucho decir, sino adelantarnos a reflexionar y a poder pensar dentro de esa carta ese terror oscuro que transita por la sociedad argentina y que de qué manera nosotros podemos responder a ese terror oscuro bajo otra forma que no sean los disparos, la marginalidad, la creación de prisiones y como siempre el despojo y el asesinato de los más humildes. Esta es una de las cuestiones fundamentales porque no es nada sencillo resolver esto. Resolver esto es un kit alrededor de algo que no se puede pensar y es un impensado a resolver en un horizonte de igualdad y de democracia verdaderamente complicado porque el capitalismo mismo en su entraña lleva al crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción. Y alrededor de esto va a ser muy fino este debate, va a ser un debate muy fino, va a ser un debate intelectual, profundo, en el cual Carta Abierta tiene un lugar fundamental. Alrededor de esto, otro de los ítems que vamos a plantear en esta carta es la cuestión latinoamericana. No sólo porque hemos tenido una intervención con una gran caracterización política del proceso venezolano, con una gran pasión que caracteriza a estos procesos latinoamericanos en los cuales estamos sumergidos, sino porque nos muestra de qué manera lo latinoamericano es esencial para nosotros. No llegamos todavía, tengo la impresión, a comprender de qué manera con Latinoamérica se juega nuestra suerte. No podemos comprender todavía la dimensión exacta de que no podemos salvarnos nosotros como se decía antiguamente, sino con el conjunto de los pueblos latinoamericanos. Se puede crecer la potencia, habrá que sobrellevar, debatir hasta el cansancio y llevar adelante este concepto fundamental para nosotros, lo latinoamericano. Y alrededor de esta Latinoamérica, de Sandino, de Allende, de Perón, del Che, de Fidel, en fin, de tantos héroes que tenemos en Latinoamérica, se juega una respuesta positiva que tenemos porque no basta decirle no a Scioli, no a Lunen, por supuesto le decimos que no, pero tenemos que decir algo más nosotros, algo que diga sí. Y la única manera de decir que sí en el terreno del debate sobre Latinoamérica es algo que está en cuajo, que está en debate y que me parece interesante dar a conocer. Junto con las elecciones argentinas a la presidencia, se van a dar las elecciones al Parlamento latinoamericano, al Parlamento del Norte del Sur. Hay una propuesta que quizá en el debate de Carta Abierta, al menos yo voy a proponer que se imponga, no se imponga, por supuesto, se debata eso, se trata de poner eso, es que Cristina Fernández de Kirchner encabece la lista de diputados latinoamericanos y encabece, en el tanto, nuestra lista en conjunto. Porque es necesario que nuestra líder muera la cabeza de nuestra lista. Esto es lo que tenemos que hacer, compañeros, para que de esa manera lleguemos a una propuesta que diga sí, no solamente no a esto, no a esto, no a esto, no a lo otro. Pero yo, compañeros, simplemente quería intervenir, para, por un momento, decir que este debate ilusionante, también debemos darle en este aspecto, en este aspecto de afirmar nuestra presencia bajo un modo concreto en las próximas elecciones. Gracias, compañeros.